¿Eres el orgulloso propietario de una Bambu Labs X1 Carbon o P1P? ¿Estás pensando en comprarte una? ¿O simplemente tienes curiosidad para saber cómo mantener una de estas máquinas? En el vídeo de hoy vamos a hacer una guía definitiva con todo el mantenimiento necesario que requiera una máquina de este estilo. De esta manera vamos a ir desgranando las diferentes partes de la máquina y vamos a ir explicando en qué consiste el mantenimiento de cada parte, cuándo hacerlo y cómo hacerlo también. Nosotros somos la fábrica 3D, vuestro lugar de referencia en diseño e impresión 3D y si te gustan los vídeos así o de impresión 3D en general no olvides de suscribirte. Y ahora sí que vamos a arrancar con el vídeo. Al igual que cualquier máquina, las impresoras 3D requieren de cierto mantenimiento ya que se tratan de unas herramientas con un montón de piezas móviles que no paran durante un montón de ciclos diferentes. De esta manera, si vamos a utilizar una de estas máquinas, tenemos que ir con cuidado y saber en todo momento qué mantenimiento requiere. En esta guía no vamos a seguir un orden en específico, pero en la barra de reproducción voy a dejar los diferentes cortes de las distintas partes para si os interesa ir directamente a una parte en concreto. Para empezar vamos a hacerlo por las barras de carbono del eje X. Si bien es cierto que estas barras normalmente no requieren de mucho mantenimiento, a lo largo de las impresiones, las partículas que se van desprendiendo de estas impresiones se pueden ir pegando en las barras. De esta manera, para su mantenimiento, solo requerirán de su limpieza del polvo. Como ya hemos comentado, este tipo de barras no requieren mucho mantenimiento, así que una vez al mes es suficiente de limpiarlas. También depende del tipo de materiales que utilicemos, es decir, si utilizamos materiales más abrasivos, materiales tipo ABS o materiales tipo ASA que desprenden más partículas, debemos limpiar estas barras cada 5 kilos o 5 filamentos que vayamos gastando. Para hacerlo solo necesitaremos un trapo y un poco de alcohol isopropílico, os iré dejando enlaces de todo en la descripción para que podáis comprar las cosas que os falten y de esta manera también podéis apoyar al canal. De esta manera aplicaremos un poco de alcohol en el trapo e iremos siguiendo los ejes con el trapo para ir quitando las partículas. A continuación vamos con los tornillos del eje Z, que son los tres tornillos sin fin que aguantan la placa de impresión. Son unos tornillos muy importantes, ya que son los encargados de ir subiendo y bajando la placa de impresión para tener una alta precisión en nuestras impresiones. Es por eso que es importante mantenerlas lubricadas. En este caso los tornillos del eje Z se requieren un mantenimiento cada tres meses y para ello necesitaremos un ítem como este, que se trata de un aceite con base de silicona, que iremos aplicando a lo largo de todo el tornillo, como podréis ir viendo en las imágenes. Podemos empezar con la mesa arriba del todo, vamos aplicando un poco de aceite, que se vaya escurriendo hacia abajo y una vez esté todo pringado, hacemos bajar la mesa hasta abajo del todo y volvemos a aplicar arriba. Y repetimos este proceso hasta que esté bien engrasado. El sobrante lo podemos retirar con un pequeño trapito. Continuemos con las barras y cojinetes de los ejes Y y Z. En la parte superior tenemos varias barras metálicas en las que se desliza tanto el eje Y como el eje Z. A través de estas barras se mueven unos cojinetes, que son los que permiten un movimiento fluido de las diferentes partes. De esta manera tenemos que asegurarnos de tenerlo todo bien lubricado y sin óxido para evitar deteriorar nuestra máquina. Al igual que algunos componentes anteriores, debemos realizar el mantenimiento una vez al mes para evitar las acumulaciones de polvo y cada seis meses debemos comprobar que no se haya generado óxido en estas barras que puedan ocasionar algún desperfecto posterior. Para limpiarlo del polvo lo mismo, cogemos un trapo, le ponemos un poco de alcohol isopropílico y vamos resiguiendo las barras con este trapo. Por otra parte, para el tema de la corrosión, podemos utilizar algunos aceites especiales para la corrosión para poderlos limpiar y poder asegurar su estado perfecto durante un tiempo mucho más largo. Aparte de esto, si también escuchamos algún ruido raro cuando está imprimiendo, podría ser señal de que estas barras no están bien lubricadas y que los cojinetes rozan más de lo normal. Es por eso que en estos casos le podríamos aplicar aceite para que tenga un movimiento más fluido. Continuemos con el extrusor. El extrusor, a medida que vamos imprimiendo, al igual que otros componentes, puede ir acumulando diferentes partículas de polvo, también trozos de filamento que se vayan acumulando. Es por ello que, visualmente, cada vez que vamos a imprimir, podemos ir revisando cómo está el extrusor y ver si tiene algunas de estas partes de filamento o un poco de polvo alrededor del extrusor. La mejor manera de limpiar el extrusor es mediante aire comprimido. Así que podemos utilizar una pistola como esta para disparar directamente el aire al extrusor o si nos disponemos de esto, podemos utilizar una lata de aire comprimido que, como ya os he comentado, os dejaré en la descripción de este vídeo. Continuamos con el microlidar. Este está compuesto de una pequeña cámara y también de un láser que están hechos para calibrar las diferentes capas. De esta manera, conviene mantenerlos limpios para obtener una buena calibración de nuestra impresora. Vamos a limpiar nuestro microlidar cada vez que esté sucio. Es decir, cada vez que en nuestras primeras capas encontremos algún fallo o nos estén bien alineadas. Por otra parte, si utilizamos materiales más abrasivos, como por ejemplo el ABS, lo vamos a limpiar cada 3 a 5 impresiones, ya que ésta lanza muchas más partículas volátiles. Para hacerlo, vamos a utilizar un palillo como el de las orejas y lo vamos a prengar un poco en la punta de alcohol isopropílico y vamos a justo limpiar las diferentes cámaras y la parte del láser, como podemos estar viendo en las imágenes. El cortador de filamento se trata de una cuchilla que tiene el cabezal en la parte interna que corta el filamento. Cada vez que va a cambiar de filamento va a extraer el filamento existente o en muchos otros casos. De esta manera, es normal que cada ciertas impresiones el filo de esta cuchilla se vaya perdiendo y tengamos que cambiarla. Con filamentos del tipo PLA, PETG, ABS o policarbonato, podemos realizar entre unos 5.000 a 7.000 cortes antes de que se nos desafile la cuchilla. Si bien es cierto que hay que ir revisando esta cuchilla regularmente, podemos estar tranquilos que cuando imprimimos este tipo de materiales se desgasta mucho más lento. Por contra, otros tipos de materiales, como la poliamida, es decir, el nylon con fibras de carbono, son mucho más abrasivos y desgastan mucho más rápido estas cuchillas. Es decir, que cada uno o dos kilos de filamento tenemos que ir cambiando esta cuchilla. Os dejo un vídeo de cómo hacer el cambio ya que es un proceso un poco tedioso y no directamente fácil. A continuación vamos a hablar de la funda de silicona del hotend. Aquí tenemos un hotend, por ejemplo, y alrededor tiene una funda de silicona para mantener la temperatura. En este caso, cuando veamos que visualmente esta funda está un poco desgastada, lo que vamos a hacer va a ser tirar de ella directamente y sustituirla por una nueva. Aparte de esto, la máquina tiene dos pola extensoras en la parte trasera, que se tratan de dos engranajes, que lo que hacen es tensar las correas de los diferentes ejes. De esta manera, si bien es cierto que en general no necesitan de mantenimiento, a veces pueden empezar a chirriar y cuando digamos un ruido que nos sea poco habitual o raro, lo que tenemos que hacer es utilizar el aceite de silicona este que mediante un aplicador bastante fino y largo aplicar en la parte superior e inferior de estos rodamientos. La impresora también dispone de una cámara interna para grabar lo que va haciendo y poder hacer timelapses, por ejemplo. De esta manera, con el paso de las impresiones, las partículas van a ir deteriorando la calidad de esta cámara. Si queremos tener siempre una calidad óptima, lo que tenemos que hacer es, utilizando los mismos bastoncillos de antes, con un poco de alcohol supropílico en la punta y limpiar justo la lente de la cámara. La impresora dispone de diferentes ventiladores de refrigeración. Estos ventiladores se pueden ir acumulando diferentes partículas en los diferentes álabes que van a dificultar la refrigeración, incluso van a poder deteriorar el funcionamiento de estos ventiladores, ya que los pueden bloquear. Es por ello que, en general, una vez a la semana o cada dos semanas, tenemos que revisar visualmente cómo están estos ventiladores y mediante la misma lata de aire comprimido o nuestra pistola de aire comprimido, lanzar un chorro de aire a estos ventiladores para limpiarlos totalmente. El limpiador de boquilla se trata de un pequeño ítem que está en la parte trasera en la cual la boquilla se restrega a través de él y se va limpiando en las diferentes impresiones que vamos haciendo. A lo largo del tiempo, éste se puede ir deteriorando o ir acumulando diferentes partes de filamento que pueden dificultar que nuestra boquilla se limpie correctamente. Es por eso que siempre, antes de cada impresión, tenemos que comprobar cómo está nuestro limpiador de boquilla y en el caso de que esté deteriorado o con filamento, debemos sustituirlo. Para sustituirlo es muy fácil, sólo tenemos que desatornillar el pequeño tornillo que lo aguanta y sustituirlo por uno de nuevo. En la parte trasera, la impresora también ofrece un filtro de carbón activo. Este filtro lo que hace es atrapar varias partículas para que no se dispersen por la sala y evitar que las respiremos, como ya explicamos en otro vídeo de nuestro canal que os dejaré por aquí en alguna tarjetita. Si utilizas tu impresora ocho horas al día, lo recomendable es que cambies este filtro cada tres meses. Y para hacerlo es muy sencillo, sólo tienes que retirar la tapa, sacas el filtro y colocas el nuevo. La impresora tiene varios tramos de tubo de teflón para dirigir el filamento hasta la boquilla. Este tubo, en general, no tiene por qué deteriorarse, pero si bien es cierto que si imprimes un montón de horas y sobre todo con materiales abrasivos, tipo ABS, policarbonato, etc., se va a deteriorar más rápidamente. Y es por eso que cada cinco rollos de filamento de este tipo o cada cierto tiempo de los otros tipos de filamento, se requiere ir revisando estos tramos de tubo de teflón y en caso de que se vean deteriorados, cambiarlos. Para hacerlo depende del tipo de tramo, ya que hay algunos más fáciles y algunos más difíciles. Os dejaré un artículo de la Wikipedia de la Bambulabs que explican cómo hacerlo. Y finalmente están las bolsitas de desecante. En nuestro módulo AMS, en la parte trasera, tiene dos recovecos en los que se guardan diferentes bolsitas de desecante para quitar la humedad del ambiente y evitar que ésta sea absorbida por los filamentos. Depende del sitio de donde vivas, si es más húmedo o no, éstas se tendrán que cambiar más frecuentemente. Por ejemplo, en mi caso, yo vivo en una ciudad de costa y éstas se van deteriorando muy frecuentemente. Como podréis observar, las mías están totalmente amarillentas y si las vuestras están como las mías, tenéis que tirarlas y cambiarlas por unas de nuevas. Como podéis estar observando. Como habéis podido ver, si bien es cierto que es sencillo utilizar una máquina del tipo Bambulabs, ésta requiere un poco de mantenimiento para obtenerla en óptimas condiciones y siempre obtener unos resultados óptimos. Si bien es cierto que pueden parecer un montón de cosas a hacer, en tu rutina del día a día al final es sólo irte acordando de varias cositas que al final ya se te van a hacer automáticas y en las que al final ya ni pensarás y tendrás un buen mantenimiento de la máquina sin pensarlo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides de darle like, suscríbete para más contenido como éste y nos vemos la semana que viene con otro vídeo y más impresión 3D. Así que, un saludo. ¡Chao!